A ver, Virginia, venga. Sí, sí. Dime, dime. Que, bueno, que resulta que Fabián me gusta. No me digas. Chica, jamás me lo hubiera imaginado. Pero es terrible, Benigna. Ay, y también es humano. Ya, pero ¿qué pasa con mi vocación? La semana pasada querías dejarlo. No, pero eso lo decía porque estaba furiosa. En realidad no lo tenía tan claro. Cuando el río suena. ¿Y si es esto lo que realmente has querido tú desde el principio? ¿Y eso es todo lo que me va a decir? ¿Qué quieres que te diga? No sé, que clame al cielo, que evite por todos los medios que me desvíe de mi camino. Vamos a ver, Virginia. Una cosa es que quisieras dejar el convento porque estabas enfadada con nosotros porque te habíamos defraudado. Y otra, muy distinta, es que lo hagas porque te has dado cuenta de que no es lo que quieres para tu vida. Yo eso, lo respeto. Ya, pero ¿no le parece una locura que quiera abandonar mi vocación por alguien como Fabián? Bueno, a ver, que a lo mejor Fabián es solo una excusa. A lo mejor no está en los designios de Dios que tú acabes siendo monja. Hombre, no es la primera vez que dudo, aunque también fue por culpa de Fabián. Pero entonces, ¿te gusta desde hace tiempo? Pero hija, ¿y cómo no me has dicho nada? Ay, no sé, Benigna, que me daba vergüenza. Además, estaba enfadada con usted por lo de mi madre. Ya, bueno, sí. Ay, tienes razón. No he sido yo muy buena ganándome tu confianza. Las cosas como son. Pues hija, yo no sé cómo has aguantado tanto, ¿eh? ¿Y por qué no has probado a ver si la cosa funciona? No, porque Fabián es un alcornoque. Ya. ¿Y te gusta? Sí, pero tengo miedo. ¿Pero miedo por qué? He estado pensando y tengo miedo de que me pueda hacer el mismo daño que los hombres le hicieron a mi madre. Virginia, Ramón es un indeseable. Pero no todos los hombres son malos. Los hay menos malos, los hay buenos e incluso muy buenos. Mi Benito, sin ir más lejos, era un santo. Y ahí tienes a Marcelino, a Pelayo, a Quintero. Que bueno, ese da muchas guerras. Y a usted... Fabián, ¿qué le parece? ¿A mí? Sí, me vendría bien su opinión. Pues... A mí me parece un buen muchacho. Ya, es que lo es. Pero a veces le mataría también. ¿Y por qué no das el paso? No, a ver, de salir con él, digo, ¿eh? No de matarle. Sí, porque no tengo muy claro que me corresponda. Y no quiero hacer el ridículo y quedar como una desesperada. Por eso no te preocupes. Ya indago yo por ti. Acabas de contratar los servicios de Benignacast. Experta en asuntos del corazón. ¡Oh, uno! Gracias,實. Gracias. Gracias.